Bueno, nosotros en el mes de julio habíamos comenzado, retomado de manera parcial las becas Yo Cuido Mi Barrio, ya que cuando se había decretado la pandemia, allá por marzo, se habían suspendido y bueno, finalmente a partir del mes de agosto se va a arrancar de una manera total, digamos, las cuatro horas diarias que tienen que ver con el trabajo de Yo Cuido Mi Barrio, con un servicio complementario que se da a los diferentes barrios de la ciudad. Así que bueno, conforme digamos, porque bueno, de alguna manera, más allá de todo lo que estamos atravesando, era un pedido de los vecinos, de las vecinalistas básicamente, porque es algo que realmente viene dando un buen resultado y bueno, así que finalmente, bueno, a partir de agosto se va a trabajar la jornada completa, ¿no? Así que estamos llegando aproximadamente a 46 barrios de la ciudad y bueno, uno puede ver cuando recorre la ciudad realmente cómo ha mejorado el mantenimiento, las diferentes cuestiones que trabajan a través de la dirección de vecinales, las comisiones vecinales y también un control que nosotros ejercemos para que tiene que ver con las tareas también y el horario que cumple, ¿no? Mauricio, ¿cuántos trabajadores por comisión vecinal? Aproximadamente nosotros tenemos en los barrios donde, eso quiero aclararlo también, en los barrios donde hay un servicio de barrido que tiene que ver con el municipio, por lo general tenemos dos personas y en los barrios que no llegamos con ese servicio, puede haber tres o cuatro personas más. Tiene que ver básicamente con eso, se lo explicamos, las comisiones vecinales lo saben bien y tiene que ver también con la dimensión de cada barrio de la ciudad, hay barrios que tienen complejidades muy diferentes y dimensiones muy diferentes. Pero más allá de eso, la respuesta siempre ha sido positiva, cuando retomamos ahora en medio de agosto se han entregado también herramientas, herramientas a cada comisión vecinal, alguna por el desuso se iban deteriorando y se ha repartido a partir de este mes, también se han convocado a cada comisión vecinal y se la han entregado. Así que bueno, eso tiene que ver mucho la cantidad con la complejidad que te digo de cada barrio y también con las áreas que el municipio llega con el servicio de barrido. Recordemos que siempre, como planteamos nosotros, es un servicio complementario de las becas, ¿no? Así que bueno, y donde los barrios, sobre todo periféricos que por ahí no tienen ese tipo de servicio realmente, nos resuelve todo lo que es la tarea de limpieza y también ordenamiento. Bueno, Mauricio, en los últimos días hemos tenido altas temperaturas, pero se estima que el frío va a regresar. En ese marco, ¿cómo marcha la campaña? Lo que tiene que ver con Villa Tabriga. Sí, la verdad que bueno, yo no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer a los vecinos. Hemos tenido una respuesta muy importante con respecto al Villa Tabriga. Muchos vecinos se han convocado y nos han ayudado. Nosotros las diferentes donaciones que hemos recibido, las hemos entregado al área de acción social, donde ahí ya tienen de alguna manera una base de datos y podemos llegar, digamos, a las personas que realmente la necesitan. Y también se ha entregado parte a lo que es el SIC, que también es una zona de la ciudad, digamos, muy recurrida por todos los barrios aledaños y donde hay muchas personas necesitadas. Así que bueno, agradecerle de parte del Intendente también, porque fue una idea que tiene año a año Jorge y que realmente uno ve la solidaridad de los vecinos y digamos, con lo poco que uno puede aportar, ayudar a los que menos tienen siempre es importante y nos sirve como sociedad. Por último, y para cerrar, ¿se piensa en alguna actividad en el marco del Día del Niño? Sí, bueno, la verdad que ante esto que estamos atravesando, una idea que surgió de parte del Intendente es de cómo llegar a los chicos de la ciudad, obviamente sin el contacto, sin incumplir con todas las cuestiones sanitarias que conlleva esto que estamos atravesando. Así que bueno, hay una idea que nosotros ya se le hicimos llegar a los presidentes vecinales, que tiene que ver con llegar a través de una bolsita con golosinas a cada niño y niña de nuestra ciudad. Así que hemos, a través de una nota, a todos los presidentes vecinales para que de alguna manera nos den una cantidad estimativa de chicos y de niña y niña que tienen en el barrio y bueno, vamos a estar llegando a través de eso a todos los barrios de la ciudad. Así que bueno, si a un vecinalista por lo general le hemos avisado todo, pero si no entregó le pedimos una nota a través de mesa de entrada o de la dirección de vecinales, nosotros podemos tener un cálculo y la idea es obviamente después llegar a través de la comisión vecinal puerta por puerta a cada chico de la ciudad en conjunto obviamente con la área de dirección de vecinales y posiblemente estamos analizando algunas cuestiones con el área de cultura, todo indica cómo siga la situación que estamos atravesando de pandemia y bueno, obviamente eso queda de terminar, recordemos que se festeja el día en línea el próximo 16 de agosto, tenemos unos días, 10 días para evaluar esa cuestión de esa actividad que podremos estar realizando.